Ya veis que este año hasta las interiores llevamos al juego. Lo importante para ponerse un culot, echamos para atrás, buscamos en este caso yo la línea del sol y ya está, y luego estiramos para arriba, que la huevada esté bien colocada. Lo mismo con la otra pierna, buscamos la línea del sol y estiramos. ¿Siempre llevas interior? Sí, generalmente me gusta, aunque haga mucho calor, porque absorbe el sudor, luego también para evitar rozaduras con el tema de los gigantes y todo eso también lo prefiero, es una manía que tengo. Por suerte luego a día de hoy hay tejidos así que son muy ligeros, muy ligeros, que realmente es como si no llevaras nada. Tenemos hasta calcetines a juego, fijaos, me hubiese gustado que fueran M, o sea L, porque son una M, me gusta llevarlos bien altos. Más manías, siempre me pongo el calcetín del mismo lado, izquierdo con izquierdo, derecho con derecho, en este caso me fijo en esto, que solo hay en un lado, e intento estirármelo todo lo posible para arriba, calcetín alto siempre. Y lo que estamos haciendo ahora básicamente es meter el track al Garmin. Ayer además me acosté muy tarde, a la una y media, teniendo en cuenta que hoy me tenía que despertar a seis y media porque tenía que dejar unas cosas a todas de trabajo antes de poner rumbo a la etapa. Pero esto es lo que hay, cuando no somos profesionales hay que compaginar todo y hacerlo lo medianamente mejor posible. Eso sí, mis ganas de hoy, ya sabéis el Garmin cuando lo arranca es que pone condición del día. Pues la condición del día no sé cómo dará hoy, pero las ganas son menos diez. De menú que tenemos hoy, 75,7 kilómetros con 1.900 metros de desnivel. Es que Adrián, con ganas. Ah, con muchas ganas. A ver si soy capaz de dar Real Play a la cámara hoy. El primer día de escuela es... ¿Querés más, youtuber o ciclista? Nada, ciclista. Youtuber el complemento. Bueno, pues entonces para youtuber ya estaré yo. Ya tenemos todo listo aquí. Señor La Torre, ¿no? ¿Cómo está? Vaya tienda de bicis chula montado, ¿eh? ¿Dónde está? En Yodio. En Yodio. Hostia, pues mira, habrá que ir de visita algún día. Habrá que ir algún día por allí. ¿Y por aquí a quién tenemos? Francisco Martínez. Francisco Martínez. Cuidado cómo anda el colega. De los geles de miel, ¿no? Correcto. Ahí está, sí señor. Pues nada, oye, que ya estamos aquí en la línea de salida. La Rioja by Race. ¿Cuántos kilómetros hoy? 75. ¿Y menos del nivel? 500. ¿Están mal, eh? Se lo tienen estudiado. Está mal, están mal. Acabo de mirar y me sale 1.600. Uy, 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 uy. Pues mal empezamos. Bueno, pues vamos a ir cogiendo un puesto en el cajón de salida, porque los que no tenemos puntos UCI, pues tenemos que hacer cola ahí. Así que hoy salimos en el primer cajón, pero ya mañana ya veremos a ver cómo va el tema. Bueno, pues ya estamos ya aquí en la línea de salida, con las chicas por detrás, cajó el número uno, élite, no por nivel sino por categoría. Y nada, en cinco minutitos así y arrancamos ya. Cámara lista, bicilista, cuerpo no tanto y a ver qué tal va la cosa. Bueno, pues primer repetido aquí ya hecho. Quiero verlo cinco con seis. Y yo pensaba que no me subía el pulso, pero ya puedo confirmar que sí. 170, 158, curso medio, 29,5 velocidad media. Y eso que no voy delante, que me he dejado caer dentro de los grupos de los élites. Y ahora a pillar un buen ritmo y a ver si seguimos avanzando. Bueno, pues casi 13 kilómetros. Y ojo porque si yo llevo media de 30, imaginaros cómo van los delante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, teníamos refrescado un poco los pies, también hemos manchado un poco la bici, así que a seguir con la carrera. Primero avitallamiento, seguro que soy el primero, pero en parar. Bien, ya os había dicho que al final lo que estamos haciendo es sumar entrenamientos y kilómetros de cara a Madrid y Lisboa, así que vamos a recuperar, tampoco meter demasiada palita al cuerpo, así que es lo que cabe, pues con calma y con buena letra. Bueno, y como os decía, aquí viene la primera chica. Venga, venga. Parece que ya estamos caminando, así que vamos a correr la pagada, como 360, y a disfrutar del club. Troca en rango 9. Vale, es que el gaso. Ahí. La idea es bajar resultando, pero conservador, no vaya a ser que tengamos un tentante, así que tampoco nos vamos a volver loco este año con las bajadas. Ahora llevo las bajas un poco de sudor, no tengo una visibilidad máxima, la que me gustaría, pero bueno, a ver lo que se pueda. Nada más que ya sabéis que llevo año y medio prácticamente sin tocar la bicicleta de montaña, así que a nivel de técnica andaremos un poco torpes. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias A la parte que tenemos un poco de vía libre Para soltar freno Tampoco sin volvernos locos Como decíamos Pero muy bonito este sendero Esto es para bajar en verdad muy rápido Con doble Pero es que Si bajas muy rápido Tienes un mínimo de error Y lo puedes acabar pagando caro ¡Apa! Esta parte aquí Con más piedra Un poco peligrosa Mucha piedra suelta Pero bueno, bien solventado Despacio Teníamos ahí a los amigos de Portograff Con Bigelab Señor Frapper También un friki de la bici Seguro que lo está Seguro que lo está pasando en ti Vale, gracias Ya veis que Hay algún accidentado por aquí Así que no vamos a seguir Igual que Caces Ojo con los escalones Vamos a asegurar Síguro que lo está pasando en la derecha Síguelo Ahí, síguelo Gracias Me he paga un poco, toqueciendo Está a punto de bajarme Y en estos casos Es mejor Tirar con decisión Ya veis que hay rojas por el medio Entonces Es muy fácil Perder la atracción Perder el control Perder La línea Y acabar en el suelo Estoy trabajando Con muy poco flow Hay que ponerse A trabajar la técnica nuevamente Buah, qué malo Lo raro es que no me esté pasando nadie A ver si poco a poco Con el paso de los días Vamos a coger un poco de flow Pero esto es para Contar el camino yo Voy cagao No vamos a llegar a más puntos No vamos a llegar a ningún punto Voy a llamar a la grúa Porque nos ha dejado tiradas las furgos ¿Y eso qué ha pasado? No sé Hemos parado en un stop Hemos salido a la carretera general Y según hemos salido No granaba marcha Pero ha empezado a salir humo negro Y no tira Entonces estamos parados O sea humo blanco Perdón, humo blanco Estamos parados Vale Pues ya voy tirando yo Voy a llamar a la grúa Supongo que tienes con Alian ¿No? Lo de esto Sí, están por ahí los papeles Vale Vale, vale Agur Agur ¿Graba algo en el puente? Vale, ok Venga Agur Venga, hasta ahora Chao Y esto pasa a veces Lo que tiene Bueno, pues ya veis Hemos tenido que parar aquí en el puente Para coger recursos Porque a Javi y Carlos Se les ha castigado la furgoneta Y mira No van a poder clavarme más Así que mira Aquí viene Silvia Venga Silvia Venga, va, va, va Venga que va segunda Venga, va, va Venga, va, va Kilómetro 47 Ya nos restan Me cago en Dios Todavía 30 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno Kilómetro 61 Quedan 15 O así más o menos Y He decidido O más bien Mi cuerpo ha decidido Que hasta aquí La verdad es que Iba en un grupo majo Que íbamos rodando muy rápido Pero Es demasiado para mí Bueno, pues aquí estamos Con un paisano De orio Ruiz avicenado Iván Y la estorza diarna Iván Iván Ruiz Ahí que mira Se ha hecho largo Se ha hecho largo al final Como os decía Al final Casi 4 horas Quieras o no ¿Cómo ha ido? Estoy muerto O sea, yo creo que me han sobrado Los últimos 15 kilómetros O así Pero Oye, mira Hemos venido a sumar Casi 4 horas encima La bicicleta Mañana será otro tanto Y al siguiente otro tanto Así que Con todo lo que veníamos A las espaldas Yo creo que esto Descansando luego bien Nos va a venir bien Para el próximo reto que tenemos Así que Guay Contento Pero con ganas De ir para casa Ducharme Ajustarme Lo más que tengo que trabajar un poco Pero bueno Ese me sube Mira la cara Seguridad ante todo Coge sonido Mira Una cervecita bien fresquita Dios Vamos Vamos Gracias.